Nunca perderás el tiempo que pases sobre la bici. Avanzamos con cada pedalada. No importa cuál. No importa dónde. No importa por qué montes. Lo que importa es que montes. Con éxito ha finalizado la Vuelta del Porvenir, que tuvo como sede el Departamento de Antioquia, exactamente en la región del suroeste. Observamos imágenes de la última etapa que salió del municipio de Ciudad Bolívar, finalizando en la bella población de Jardín, 89 kilómetros de distancia. Primero un largo descenso, sector llano hasta Peñaliza. Allí se realizaron dos metas volantes y regresamos por la misma vía para comenzar el ascenso hacia Andes y luego a Jardín. En este momento, precisamente, estamos ya comenzando la subida. Se presentaron varios ataques. Hay que decir que la temperatura fue bastante alta durante esta jornada que se llevó a cabo el sábado en la mañana. Hay que destacar el gran trabajo del equipo Boyacá es para vivirla, que en esta carrera dirigía Ricardo Mesa. Y que varios ciclistas eran entrenados durante toda la temporada por Fernando López. El líder de la carrera, Rafael Pineda, quien lleva la camisa amarilla, lo estamos viendo, que lo identifica como el número uno de la clasificación general. Esta camisa que patrocina Cold Deportes Nacional. En el paso por Andes, ahí lo estamos viendo, comenzaron varios ataques del equipo de Esteban Chávez y también del Indeportes Antioquia Bike House. Sin embargo, los hombres del Boyacá respondían a cada ataque y rápidamente quedó seleccionado el grupo hasta llegar a los tres del podio, que son los que estamos viendo. Tito Rendón del Orgullo Paisa, acompañado de Santiago Huitrago de Esteban Chávez. Y siempre a rueda a la marcación, Rafael Pineda, que respondió muy bien como se sabía que se defendía en el terreno de la escalada. Varios ataques se presentaron, precisamente vemos el de Santiago Huitrago, que antes de iniciar la jornada era el segundo en la clasificación general. Turno para Tito Rendón, que iba para la casa, para Jardín, acompañado de Roosevelt Rojas del Team Avevillas. Sin embargo, a unos seis kilómetros se logró despegar Tito Rendón. Este joven nacido en el municipio de Jardín, iba para la casa y obviamente tenía mucha motivación. Logró levantar los brazos en el parque principal, en el sitio de meta, y darle una victoria más al equipo Indeportes Antioquia Bike House. Y luego arribó en la segunda posición el campeón de la carrera, Rafael Pineda. Vamos al podio. Tito Rendón con la camisa de ganador de etapa, luego el Boyacá es para vivirla, campeón por equipos, con un gran trabajo. Este es Juan Fernando Calle, quien es el campeón de las metas volantes, y el podio final. Campeón Rafael Pineda de la Vuelta del Porvenir del equipo Boyacá es para vivirla. En las damas, Lilibet Chacón, la venezolana, ganó la etapa. Y el podio final estuvo integrado por Ana Zanahoria, Lilibet Chacón y Jessica Parra. La clasificación por equipos fue para Coldeportes, Zenú Claro. Estamos viendo ahí cómo reciben el trofeo. Un saludo a mi gente que está acá recibiéndome, la mejor actitud. Me gustó mucho de los a todos. Fue una alegría inmensa. A mi equipo, desde salida, como se planteó a principio de carrera, el mejor equipo, creo que es el mío. Todo muy bien, salieron las cosas demasiado bien. No tuvimos pinchazos, ningún inconveniente. Y pudimos dar la etapa. Bueno, lanzó un fuerte ataque. ¿Qué pensaba en ese momento? Bueno, pensé que las piernas tampoco me iban a responder a esa meta, pero el cuerpo me está respondiendo. Creo que estoy en muy buena forma. Bueno, muy contento de llevar ese título a Boyacá. Hacía ya muchos años que Boyacá no conseguía el título de la Vuelta del Porvenir. Y muy contento. Bueno, cuéntenos cómo estuvo la última etapa. Pues bueno, la última etapa fue muy rápida. Tito Rendón y Santiago Buitrago nos contraatacaron mucho, pero supimos controlar, estar muy concentrados. Y gracias a mi equipo, se dio el título. Un breve resumen de quién es Rafael Pineda. ¿Cuántos años? ¿Dónde nació? ¿En qué club corre? Bueno, yo soy un gran luchador. Hasta que no se pase la meta, no se sabe quién es el ganador. Y pues bueno, hoy lo hemos demostrado. Y bueno, muy contento. Vivo en Tunja. Tengo 18 años. Y muy feliz. ¿En qué club pertenece? Santiago de Tunja. ¿Cuál es su entrenador el que lo descubrió? Profe Fernando López. Pero el primero fue mi papá. Gracias a él es que estoy acá. Muchas gracias. Nuevamente quiero dedicarle este triunfo a mi equipo, Bogotá Mejor para Todos y a mi pueblo Zapatoca. Y feliz de celebrar aquí cuatro años consecutivos de este importante título. ¿Cómo estuvo la última etapa? Dura. Realmente fue corta, pero muy dura, muy movida. Ya todas las corredoras querían estar ahí en la fuga, tratando de buscar la etapa, buscando clasificación. Y de verdad estuvo bastante movida. En ningún momento se paró el grupo a mirarse, sino que siempre estuvo enfiladito. Y bueno, eso creo que le da un espectáculo también interesante al ciclismo femenino. ¿Por qué Ana Zanabria gana porque siempre está en el primer lugar? Bueno, pues disfruto mucho de correr. Siempre también estoy muy bien asesorada. Jorge Tenjo ha sido una persona que desde que empecé a entrenar con él no me ha permitido casi que perder carrera. Me lleva muy tranquila y pienso que esto es una clave muy importante para las principales carreras. Es correr muy tranquilo. Felicitaciones. No, gracias a ustedes también por venir acá y poder así hacerle publicidad al ciclismo femenino.